Shakira retoma sus redes y sorprende a sus fanáticos. Fue en medio del Super Bowl que la colombiana se dejó ver para dejar un anuncio con el que revela el regreso a su carrera musical. Si bien mucho se especuló de la presencia del artista en el tan esperado juego, lo hizo de una manera muy particular, pues la intérprete protagonizó un anuncio durante la transmisión del Super Bowl de Univision. Así es, pues aunque no estuvo presente, también formó parte de este espectáculo. Con un video, Shakira dijo estar conectada con el Super Bowl y acompañada de sus hijos. Hola a todos, estoy muy feliz de saber que por primera vez en español se va a transmitir para nuestra comunidad latina la Super Bowl, aquí en el mejor sitio de todos, Univision. Sin embargo, eso no fue lo que dejó a sus fanáticos emocionados, pues algo que causó mucha intriga fue el cortoclip con el que Shakira estaría confirmando que falta poco para el lanzamiento de su nuevo álbum musical. El video que en cuestión de minutos se hizo tendencia aparece en varias imágenes ya conocidas como Copa Vacía, Monotonía y su sección 53 con Bizarra, pero también imágenes y videos nuevos, por lo que se dice que se trata de un nuevo lanzamiento. Un diamante llama la atención mientras Shakira aparece con sus ojos decorados por lágrimas de las que, al parecer, la cantante habría convertido en diamantes. Además, acompañó su publicación con un importante anuncio, estén atentos. Dicha publicación de Shakira ha hecho que sus millones de fanáticos especulen lo que está por venir, pues hay quienes dicen que todo se trata de un nuevo álbum mientras otros dicen que se viene la tan esperada gira. Lo cierto es que la barranquillera no dio a conocer muchos detalles sobre lo que está por venir, pero sus seguidores han estado ansiosos por conocer su próximo proyecto. Por otro lado, una fotografía de el cumpleaños de Shakira pone a sus detractores a hablar de un nuevo romance. Los rumores de que Shakira se había dado una nueva oportunidad en el amor dieron inicio el pasado 2 de febrero cuando la intérprete optó por celebrar sus 47 años. Aunque toda la celebración se mantuvo muy discreta, salieron varias imágenes por parte de la barranquillera que dicen más que mil palabras. Como era de esperarse, Shakira estuvo acompañada de grandes celebridades. Sin embargo, lo que menos esperaban era que estuviera presente el exjugador de fútbol americano Julián Edelman. Si bien varios medios han confirmado dicho romance, ha sido la artista quien no se ha pronunciado y ha dejado correr los rumores. Ahora, cuéntanos qué te parece todo esto. Recuerda dejarnos tus opiniones en la caja de comentarios, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.